La mujer del futuro experimenta amor en todo lo que hace. Oiga bien, no es esperar hacer lo que ames. No, así no es. Es amar lo que haces. Que nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos que esperar a amar y amar. Y es que lo que yo amo hacer es que a ver, a ver. No, no, no. No importa. Lo que usted esté haciendo en su día diario, eso es lo que usted debe de amar. Punto. Ya se acabó esto. Chao. Ya no tengo que hablar más. Es así de simple. Sí, ya se acabó. Se acabó el evento. Chao. Adiós. Adiós. No tengo nada más que hablar. ¿Por qué, Marimelda? Porque es que es tan sencillo como que usted tiene que amar lo que está haciendo en este momento. Sí, pero es que a mí no me gusta hacer comida. Gran problema. ¿Y tiene hijos? Sí. Y es que me da una rabia cuidar muchachitos. Gran problema. Y es que tengo que trabajar. Y no le gusta. No. Odio mi jefe. Gran problema. O sea, o sea, es que tengo que tender la cama. No me gusta. Gran problema. O sea, todo te molesta. Es que tengo que ir a trabajar. Y a mí esos clientes me hacen dar una rabia. Yo trabajo por necesidad. Pero yo no amo lo que hago. Yo trabajo y hago comida porque me tengo, porque me obligo, porque qué más voy a hacer. Pero pues que a mí me guste. No. Yo voy a ese trabajo y barro y limpio el baño. Pues porque tengo que limpiar el baño. Pero que a mí me guste limpiar el baño. Gas. Pura mierda. No. O sea, yo hago este video. ¿Por qué? Pues porque me puse un reto de 45 días. ¿Y qué más voy a hacer? Hacer este bendito reto. ¿Y qué día es? Es el día número 4. ¿Pero por qué hago este reto? Porque estoy obligada a hacerlo. Porque a mí no me gusta. Es que lo hago como obligación. A ver si de pronto la gente me conoce. Pero que a mí me guste. No. Es como una obligación. ¿Cuántas veces? ¿Qué haces de tu día que a ti realmente te guste? El problema está. Y entonces el título para Luisa. Que Luisa me pregunta. Hola, buenos días. ¿Cómo estás Alicia? El título para Luisa hoy es. Día número 4. Bravo, Maribel. Cuatro días en el reto. Voy a aprender a vivir. Voy a aprender a vivir mi vida cotidiana. Voy a aprender mi diario vivir. Voy a vivir hoy como si fuera una eternidad. Ay, esa frase me gusta muchachas. Anótenmela, por favor. Voy a vivir hoy como si fuera una eternidad. ¿Sabe qué? Esa frase creo que la voy a codificar en mi vida. Espérenme un momentico. Digo, me gusta lo que estoy haciendo. Me gusta. Amo lo que hago. Tú, ay, les cuento una cosa. Hoy tendí la cama. Y Maribel, y eso que tiene de espectacular. ¿Qué? Ahorita les cuento. ¿Quieren chisme? ¿Por qué tender la cama? Chisme. ¿Por qué uno tiende la cama? Chisme. ¿Por qué? Chisme. Chisme. ¿Por qué? Pregúnteme, pregúnteme, por favor. ¿Por qué tender la cama? ¿Por qué tender la cama, mujer? Es que no entiendo, Maribel. Da uno porque tiene que amar todo lo que hace. Métasenle en la cabeza. Amo todo lo que hago. Amo cagar. Ay, como es de rico ir al baño. Y la palabra como suena de fea, pero nada más rico que ir al baño. Nada más horrible que tener estreñimiento. Amo tender la cama. Porque nada más rico que comer. Porque nada más rico que dormir. Porque nada más rico que hacer ejercicio. Porque nada más rico que todo lo que me rodea. Y empiezo a ver con los ojos del amor. Empiezo a ver con el ojo cuántico. ¿Cuál es el ojo cuántico? ¿Cuál es el ojo cuántico? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el ojo cuántico? ¿Cuál es ese ojo cuántico? ¿Cuál es el ojo cuántico? Día número... Eso. Esa niña mía ya viene solita. Esa niña mía ya viene sola. Día número cuatro. Prato. Ok. Alicia, ¿cómo estás? Voy a vivir hoy como si fuera una eternidad. Esa frase me encanta. Entonces, reto de cuatro... Reto día número cuatro. ¿De qué es este reto? De cuarenta y cinco días. Entonces, día número cuatro del reto de cuarenta y cinco días. ¿Y este reto con quién es? Con María Imelda Cardona López. Este reto con quién es? Con Alicia Guzmán. Este reto con quién es? Con Ana María. Con Felipe Maldonado. Este reto es contigo. Solamente que nos estamos acompañando. Que es diferente. Pero es contigo. Tony, ¿por qué se mete ahí? Ay, con Tony. Tony, venga. A ver, este. Mira que está. Mira que se metió ahí. Sáquete. Ay, Dios mío. Se mete en... Venga, venga. No. Ay, no. Me va a coger ese cable. No ve que me... Se mete en todos esos cablerios tan horribles. ¿Por qué le gusta meterse ahí, Tony? No me jale los cables. Reto con Tony. Así se llama el reto. Reto con Tony. ¿Cómo se llama el reto? El reto con Tony. ¿Cómo se llama el reto? Amor, es que aquí me daña... Me daña... Me daña los cables, mi amor. ¿Dónde está su cama? Ah, es que... Venga, yo lo monto aquí. Venga. Venga. Quédese ahí. Quédese, pues, ahí. Eso, mi Tony. Tony. Good boy. Good boy. Esperen. Ay, qué pena con ustedes. Yo pensaba hacer el reto lo más detucioso, pero Tony me enreda. El reto es con Tony también, ¿ok? María Emelda, reto de 45 días con Tony. Eh, perdón, con María Emelda Cardona. ¿Qué estamos haciendo en estos 45 días? Estamos reprogramando mi ADN cuántico. Reprogramando mi ADN cuántico. Entonces, como tú tienes tu cuaderno, que estás muy juiciosa, entonces, estás reprogramando mi ADN cuántico. Perfecto. Entonces, resulta que estamos utilizando como guía este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Para que todo sea posible y para que tú puedas inventar tu futuro, acuérdate de otra frase que me gustó mucho. Ay, no, pero espérenme un momentico. Yo coloco la frase que acabé de decir. ¿Cuál fue la frase que dije? Voy a vivir hoy como si fuera una eternidad. Ese me gustó. Voy a vivir hoy como si fuera una eternidad. Esa frase me gustó. Listo. ¿Cuál es la otra? ¿Qué estamos haciendo en estos 45 días? Estamos reprogramando nuestro ADN. Y el título de la obra para la señorita... Para la señorita... Oh, my God. Para la señorita Luisa, que siempre me pregunta, señorita, ¿y el título de la obra cuál es? Luisa, el título de la obra es este. Aquí está. Ya te lo puse ahí. La mujer del futuro sabe que experimenta amor por todo cuanto hace. La mujer del futuro sabe que experimenta, así en grande. En grande, pero en grande, así. Experimenta. Lo voy a poner así como... Experimenta. Y lo voy a poner como si fuera una... Como si fuera... Como si fuera un título así. Experimenta. Y lo voy a poner un amarillo así para que se vea. Mujer, si usted no experimenta, usted no va a aprender. Mujer, si usted no experimenta, usted no va a aprender. La mujer del futuro tiene que venir a experimentar. Porque si no, se queda en esas babosas que hablan mierda, en esas que no cumplen años, en esas que dicen unas cosas divinas preciosas y que se quedan de aquí para arriba y que tienen muchas imaginaciones. Pero, mi amor, estamos en la tierra. Y en la tierra hay que poner los pies. Y cuando usted pone los pies, es que usted experimenta. No hay otra manera de experimentar. Y por eso usted dijo, yo quiero ir ahí a la tierra tan bacano. Allá se experimenta. Allá se vive. Allá se siente. Eso ahí es una bacanería. Pero si usted no se obliga a poner los pies en la tierra, entonces usted se queda por allá como desconectada. Porque hay gente. Yo conozco mucha gente. Y no voy a decir quién, porque tampoco se trata de decir quién. Bien, conozco tanta gente que habla. Ay, es que yo, vean, mira, yo tengo una conexión con lo divino. Yo soy de las estrellas. Yo tengo, o sea, yo soy como algo diferente. Yo soy de otro planeta. Yo vengo de las estrellas. Yo vengo, yo no sé de dónde. Yo soy, tengo conexiones angelicales. Y, mi amor, usted también va al baño. Que yo sepa. O usted no va al baño. O usted no paga renta. O usted no tiene casa. O usted no necesita dinero. Yo sé que usted necesita dinero. Yo lo sé. Porque, ¿sabe qué? En esta tierra se necesita esto, mi amor. Y si usted no es capaz de bajar la información a la tierra, está como grave. ¿Y sabe qué? Y si usted va y trabaja porque le pagan, está grave. También está grave. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que trabajar con amor. Y entonces, la retribución es el dinero. Pero si usted va y dice, ay, qué pereza este viejo hijo de puta. Ay, porque así somos. Lo que pasa es que no lo decimos. Lo que pasa es que yo me atreví a decirlo. Qué diferente. Qué pereza hacer esta comida para toda esta gente. Ay, qué jartera este calor tan hijuejulia. O sea, a toda hora. Qué pereza atender la cama. Qué pereza arreglar la casa. Qué pereza, qué pereza, qué pereza. Miren, miren. Ya el Tony, vean. Miren, eso era todo lo que Tony tenía que hacer. Que yo lo mire. Ay, qué hermosura. ¿Cierto que él es hermoso? Ay, qué cuya mía mola. Amor mío, amor mío, yo te amo. Es que aquí debajo. Míralo cómo se siente él en la cama. Dueño y señor. Amor mío. Qué belleza. Muchachas, qué hermosura. Qué belleza. Ah, sí. Para que se me vea Tony. Divino, precioso. Ok. Experimenta. ¿Y qué es lo que vas a experimentar? A ver, ¿qué es lo que vamos a experimentar? Eso es una clave, 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 clave. Experimenta amor en todo lo que haces. Si no estás experimentando amor, entonces pare un momentico y diga, a ver, voy a atender la cama con amor. Experimenta amor. Experimenta amor. Divino. Él es hermoso, Ana María. Él es precioso. Aunque a veces le da una rabia. Experimenta amor. A ver, mujeres, hagamos cosas simples. No nos enredemos. No nos enredemos. Cosas simples. ¿Qué hace usted cuando se levanta? Hagamos eso. No nos enredemos por allá en el futuro. Que vamos a ser las estrellas, las mujeres divinas, preciosas. Que vamos a ser las mujeres. No, 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 no. Aterrice aquí hoy, mi amor. Aterrice hoy aquí, ¿ok? Que la mujer del futuro ya llegó. Ay, ese perro es hermoso. I love you. Qué cosa más hermosa. Usted se roba mi atención. Sí, yo le estoy hablando a usted. No cree que yo le estoy hablando. Mira, mira, mira. Mira qué cosa más hermosa. Experimenta amor. En todo lo que hago. No es esperar a buscar qué es lo que amas hacer. Ese es un concepto equivocado. Porque yo primero pensaba, ay, ¿qué es lo que amo hacer? A ver, a ver, ¿qué es lo que amo hacer? A ver, ¿qué amo hacer? ¿Qué amo hacer? Ay, ¿qué amo hacer? ¿Qué amo hacer? Ay, yo no amo nada. Es que no sé. ¿Qué amo hacer? ¿Qué amo hacer? Ay, ¿qué amo hacer? Ay. ¿Qué es lo que amo hacer? A ver, ¿qué es lo que amo hacer? Maribel le tiene que tender la cama. Ay, pues puta, a mí no me ponga a tender la cama porque yo no tengo tiempo. ¿Qué es lo que amo hacer? ¿Qué es lo que amo hacer? Maribel le tiene que sacar el perro a hacer popó. Ay, no, 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 no me ponga a hacer eso que no me gusta. No, 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 voy a conseguir. Es que yo debería de conseguir. ¿Quién saque el perro? A caminar. Ahora recogerle el popó a Toni. Oh, my God. Odio recogerle el popó a Toni. Y caga tres veces al día, muchachos. Esa belleza que hay ahí atrás de mí. Ay, es que yo, ay, va, yo me imagino, me sueño casada con un hombre guapo, divino, precioso. Pero odio cocinarle. Ay, es más cochino, se levanta y se lava los dientes y deja el espejo así sucio. Y lo acabé de limpiar y él llega y se repilla y me deja el espejo sucio. Odio que me deje el espejo sucio. Ay, pero mira, yo quiero un hombre divino, precioso, pero cuando yo baño, lavo el baño, todo, ah, no, esperes. Ya acabo de lavar el baño y él llega, orina y deja el agua ahí. odio que mi hijo, que es hombre, deja el baño sucio. Ay, señor, ayúdame, señor. Odio limpiar otra vez el baño. Entonces ya en el día, sin salir de aquí de la casa, ya tengo una energía de odio, tengo una energía de rabia. Y la mujer del futuro dice que ella cuando tenga un marido divino, precioso, va a ser. Y es mentira. Ya tienes tu marido. Ya tienes tus hijos. Ya tienes tu casa. Ya eres abuela. Ay, es que cuando esos muchachitos llegan, todo me lo tocan, todo me lo cogen y a mí me va a dar un heart attack. No, pues, la abuela se murió. Que las abuelas somos así, de intenso. Ay, me tengo que levantar para atender la cama. En esos días vi un video que decía, si usted se levanta y tiende la cama, claro que Ana María ya me dijo que me iba a atender la cama porque tienen los niños de las niñas dormidas. Pero, en mi caso, yo que no tengo niños pequeños, yo no tengo la cama porque yo tengo que salir a la carrera. Entonces, ¿por qué no se levanta cinco minutos, Santos? Yo ya miré cuánto se demora atender una cama. ¿Sabes cuánto se demora atender una cama, mi amor? Cinco minutos, no más, no más. Entonces, quiere decir que me levanto cinco minutos antes. ¿Para qué? Para cuando yo salga de mi casa, la cama esté tendida. Porque quiere decir que hoy terminé de hacer algo importante y es mantener mi espacio territorial. cuando usted ¿sabe por qué es importante tender la cama? ¡Ay! ¿Por qué es importante tender la cama? Cosas tan simples, tan simples. ¿Por qué es importante tender la cama? ¿Quién me dice por qué es importante tender la cama? A ver. ¿Por qué es importante llegar a la cama? ¡Ah! ¡Llegó Adriana! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡La, la, la! Adriana, ¿usted está atendiendo la cama o no? Cuente a ver, cuente a ver sus verdades. Que nosotras vivimos creyendo que las cosas están por allá afuera y que cuando tengamos la mansión vamos a tener la muchacha del servicio. Yo tengo gente que le hago coach y me dicen no Marimeida es que esas cosas es cuando yo tenga la muchacha del servicio que ya va a atender la cama, que ya va a arreglar la casa, que ya va a lavar el baño, que ya va a sacar el perro y que va a ir por los niños y ella es la que va a hacer todo y entonces ¿qué va a hacer en la vida? por Dios hay que cuando tenga dinero que se va a levantar a las 12 del día y estuve leyendo averiguando que cuando uno tiene dinero a qué hora se levanta y Trump que es el presidente de Estados Unidos se levanta a las 5 de la mañana y Michelle Obama que es la expresidenta de los Estados Unidos se levanta a las 4 y media de la mañana y todos los que son famosos se levantan temprano y uno cree que ellos duermen a las 10 de la mañana o sea Maribel y está preciosa esa es mi Adriana mi amor así esa es mi Adriana esa es mi Luisa mi hijo ay que pecado mi hijo tan lindo hermoso yo lo yo lo amo solo que es que mi hijo me enseña mucho a mí mi hijo me recuerda como era yo de 22 años y yo amo a mi hijo amo amo profundamente a mi y él tiene ese cuarto horrible horrible pero aquí entre no la vamos a contar pero en estos videos no hay ningún problema porque él anda en otra vida ya tendió la cama esa la tiene muy linda hermosa sí vamos a darnos un premio porque tendemos la cama porque es importante tender la cama cuéntenme cuéntenme mira la cama ¿qué significa la cama para ti Adriana? cuéntame 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 ¿qué significa la cama para mí? mi cama a ver ¿qué significa mi cama para mí? me gustaría que te hicieras esa pregunta ¿qué significa la cama para ti? ahora me preguntarás María Imézla pero es que estamos hablando de experimentar el amor por eso por eso por eso te estoy diciendo es que cuando usted experimenta usted siente unas energías y tiene y siente y su cerebro emite unas sustancias bioquímicas y esas sustancias bioquímicas se llaman neurotransmisores y si usted esas sustancias que se llaman dopamina cortisol oxitocina doramina yurandina todo lo que termina en hina entonces esas sustancias van a todo su cuerpo a través de la columna vertebral y su cuerpo y su sangre y sus células todas sus células incluyen el ADN y entonces ese código genético del ADN será afectado por todo lo que tú experimentas durante el día entonces yo que voy a esperar a experimentar es que yo voy a amar el trabajo cuando tenga el trabajo de mis sueños no señora si no se habla es que a mí me toca limpiar mierda todos los días porque me toca lavar el baño de mi casa todos los días porque yo decidí ser ama de casa amo ser ama de casa me encanta este trabajo me fascina este trabajo antes no me gustaba antes me daba rabia me daba putería yo decía yo no estudié para ser ama de casa yo no estudié para ser sirviente yo no estudié para ser cocinera yo no estudié para cuidar muchachitos yo no estudié para atender cama yo no estudié para sacar al perro yo estudié para hacer para legislar para pensar y para mandar y yo debería estar en las altas esferas mi amor así pensaba yo pero me di cuenta de que que esa no es la realidad entonces empecé a entender que cuando me levanto mi cama imagínense mi cama ¿qué es? ¿es mi territorio? entonces ¿mi cama qué es? mi territorio territorio mi cama es mi territorio territorio y me quedo pensando a ver qué más me han escrito voy a ir chismeando de una vez y está precioso ah no me han escrito no importa resulta que el cerebro reptiliano ese cerebrito es territorial entonces mi territorio yo te pregunto ¿qué es tu territorio? por ejemplo mi territorio es la cama usted sabe lo que Tony se está sintiendo ahí en esa cama él se cree el rey él se cree el rey porque lo puse en esa cama porque él cree él dice me montaron en la cama o sea él se siente que él es un bacán él es el bacán de aguadas él es el duro de la casa y no hay un mejor cuando yo me acuesto él quiere montarse en la cama Marimela pues estaba hablando de un perro sí porque el instinto animal así es es territorial vaya que usted se le meta a Tony en la cama de él que la cama de él es una jaulita ahí no se puede meter nadie por eso me da miedo cuando se me mete acá porque me muerde si yo le meto la mano él me muerde porque le estoy invadiendo su territorio tu cama es tu territorio más privado que se sienta el perro sí porque para mí el perro es mi familia ¿sí me entiende? hay gente que dice ay no me aterra poner los pies los perros en la cama eso cada uno tiene un concepto cada uno tiene un concepto o sea usted acuesta en su cama ¿quién? yo le hago una pregunta usted ¿quién acuesta en su cama? al marido a mi esposo a mi novio a mi amante pero yo no acuesto en la cama el señor de la leche excepto que tenga alguna relación con él pero de resto yo no acuesto en mi cama bueno y acuesto al perro cuando no está mi esposo porque cuando me está mi esposo él no me deja acostar el perro en la cama me dice no me gusta que Tony se acueste en la cama entonces yo lo hago al escondido de mi esposo claro que mi esposo sabe que lo hago al escondido de él o sea es un drama que yo hago míralo como mueve la cola y sabe que estamos hablando de él él sabe que estamos hablando de él entonces entendemos que cuando te levantas de la cama te levantas apurada rápido porque por ejemplo Santiago se levanta rápido y Santiago acogido en la tarde porque él no tiene tiempo de nada y sale y la cama de él está vuelta nada ahora él llega a la casa y sabe cuál es la recompensa de levantar la cama de tender la cama porque él va a sentir que su cuarto que su territorio va a estar limpio entonces como el cerebro reptiliano es es territorial 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 mira yo sé yo sé que me están diciendo Maribel pero es que me hablaste de experimentar el amor pero es que esa es la conexión que tenemos que hacer el territorio y el amor tienen que ir juntos a ver es que es como a ver es como yo voy a hacer una cosa muy rara que voy a hacer que la verdad no sé cómo le irán a entender pero necesito hacerlo de esa manera lo voy a dibujar así a ver si ustedes me lo pueden entender mira se quiere bajar va ese puesto ok quiero quiero a ver pongamos que esta sea la cama o sea pongamos pongamos que esta sea la cama yo estoy colocando ejemplos simples y que se hacen en la vida diaria yo no estoy hablando de por allá cuando usted tenga fama rica famosa exitosa que tenga la muchacha del servicio y que la muchacha del servicio le haga todo y que cuando usted tenga la casa linda y preciosa y que cuando de esa yo no estoy hablando yo estoy hablando de la mujer que vive hoy y esa mujer tiene que empezar a experimentar amor por todo lo que hace punto esa mujer ya Tony se metió aquí ay ayúdame señor que desespero con Tony tengo que empezarlo a amar porque si no ni me va a dar una cosa aquí ay señor porque tengo que entender que tengo que empezar todo lo que ama y él está ahí porque él me ama ustedes creen que esto es fácil esto no es fácil hablo de la cama ay entonces tengo que pensar que tengo que experimentar para que Tony se me siente debajo voy a poner aquí a Tony espérate Tony porque o sea no tengo otra opción mi amor tú me estás dando una clase Tony tengo una una clase con Tony en este preciso momento experimentar el amor por los perros que tienes qué cosa más hermosa qué belleza de perro qué hermosura de Tony Tony me estás dando una clase de cómo experimentar el amor por ti cuando te metes debajo de mí y no me dejas trabajar Tony 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 qué estrés Tony qué cosa más hermosa qué belleza de perro qué hermosura de perro experimento amor por mi perro que se sienta abajo de la cara así ya ay hablar es tan fácil una cosa es hablar y otra cosa es hacer mi amor habla muy lindo pero actúa muy feo obsérvese obsérvese cómo se comporta usted durante el día ayer me decía ayer me vendía una muchacha una blusa que es así como esté exactamente así pero pegada y me la estaba vendiendo es que esto se ve como así me estaba vendiendo una blusa así y ¿sabes yo qué le contesté? con una blusa que tenía así con este o sea de color confite y le dije no a mí no me gustan los colores color confite porque mi cabello es rubio y no me sale y después me miré y yo dije pero si tengo una blusa color confite después me mostró y me dijo Mare Imelda mira tengo una unos pantalones que son así como estos en en pintas y yo le dije no yo no quiero de esos pantalones porque me veo muy bajita y hoy precisamente me estaba vistiendo y yo dije oh my god si yo tengo varias blusitas de estas de este color y tengo este pantalón y yo no me había fijado mira hay tantas cosas de ti que tú dices que no te gustan que tú dices que tú no eres pero tú eres ay yo tengo una amiga que me dice ay yo soy muy aseada y uno va y deja los platos en la noche sucios y eso se llena de cucarachas y no entiendo pero pero no es usted sola mi amor es que yo también soy igualita estaba hablando de amor calorías quemadas 825 kilocalorías bueno desde pequeña mi madre y mis hermanas lo hacían para mí ay como le parece cuando uno es niño chiquito que le hacen todo es que estoy leyendo acá lo hacían para mí estuve creciendo y así me eduqué que lo hacían para mí cuando empecé a trabajar tenía alguien que lo hacía y que les pagaba para que lo hicieran y ahora entiendo y comprendo que estar en la casa es algo que también gusta y lo empecé a implementar en mi vida con este estilo de vida donde estoy muy a gusto haciendo para mí ok exactamente Adriana me encanta esa esa explicación que me diste porque yo me identifico contigo yo toda la vida tuve muchacha mi mamá no yo mi mamá siempre tuvo la muchacha del servicio entonces yo nunca atendí la cama para mí mi mamá toda la vida me educó y me dijo mija estudie para que trabaje y tenga su propio dinero y usted sea una mujer berraca entonces a mí no me educaron para ser ama de casa sin embargo Adriana me he dado cuenta que hay un valor grandísimo en tener una familia que hay un valor grandísimo que llega un momento en que queremos tener un hogar en que queremos tener una familia en que queremos tener un hombre que nos ame en que queremos tener unos hijos en que queremos tener algo porque cuando tenemos 20 años no nos interesa nada o sea la vida me vaya un huevo de 20 años yo estoy muy joven yo todavía no quiero nada pero a los 50 ya quieres tener un lugar les voy a decir a lo mejor aquí me dirán no que es que yo apenas tengo no yo no creo que haya alguien de 20 años viéndome porque no está en este planeta ellos todavía están por allá o de pronto si hay alguien de 20 años me dice yo tengo 20 años aquí estoy pero pero llegar a un momento en tu vida que vas a decir ay quiero tener mi casa quiero tener mi hogar quiero tener mi esposo quiero tener mis cosas quiero tener paz quiero tener tranquilidad o no necesariamente tener esposo quiero estar sola quiero estar en un lugar tranquilo hola Luisa ¿cómo está mi muñeca hermosa? entonces ¿qué beneficios trae la casa? entender la cama pero antes voy a poner a mi perro este es mi perro este es Tony yo sé que no se ve bien ahí porque es que él está tapado por allá este se llama este es mi perro y se llama Tony ahí pero resulta que mi perro Tony se mete debajo de la cama o se acuesta al lado de la cama y yo odio que Tony se ponga debajo de la cama y no me había dado cuenta que yo lo odiaba y cuando yo odio ¿qué genero en mi cuerpo y en mis células? cortisol me acabé de dar cuenta muchachas no sabía que era así pero vamos aprendiendo odio ¿y qué genero? cortisol ¿y qué hace el cortisol? estrés ¿y qué hace el estrés? arruga mata tapa el área cognitiva tapa el área imaginativa y tapa el ojo cuántico se apaga el ojo cuántico o el tercer ojo sí o yo o sea es que estoy es que es que estoy esto es a veces a veces no sé no sé no sé cómo hablarlo cómo cómo entenderlo el ojo cuántico se cierra se cierra el ojo porque ando en estado de supervivencia porque ando en estado de angustia entonces hacer la cama y me ayuda a mantener el espacio limpio y entonces eso hace que yo esté más tranquila ustedes ustedes no saben él dónde está él quiere él él está como dándome una clase y me está diciendo ah usted habla de amor ameme a mí oiga así son los perros ya me sacó de acá o sea en este momento yo ya estoy por acá porque ya está en la mitad yo amo a mi perro yo adoro a Tony yo te amo mi amor aunque sean mentiras muchachas o sea al principio aunque sean mentiras yo amo a mi perro yo amo a mi perro yo amo a mi perro hermoso divino precioso aunque sean mentiras eso se llama engañar al cerebro en serio marina entonces sos hipócrita pues por ahora me toca mi amor por ahora me toca o sea te toca por ahora amo tender la cama ay divina la cama preciosa Adriana así o no que al principio que tendías la cama no te gustaba y te daba rabia y te molestaba y ahora que piensas cuéntame 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 tu experiencia poner orden en tu casa poner orden en tu territorio ayuda que tu cerebro rectiliano esté tranquilo y cuando el cerebro rectiliano está tranquilo entonces se puede despertar el tercer ojo y el ojo de la imaginación hola say aló hi hello hey i'm sorry i don't speak english i don't speak english i'm sorry precisamente cuando estoy haciendo el video amo que me llamen a esta hora amo todo lo que hago oiga eso es una tarea fácil ustedes creen que eso es fácil cierto que no es fácil o sea una cosa es las palabras una cosa es las palabras y otra cosa es llevarlo a la acción es que cuando yo tenga yo voy a amar pero esa es la película pues que nosotras nos hacemos hágalo ya vea Tony ya me sacó de la silla ya me sacó de acá y yo tengo amo este espacio tan divino que tengo en este momento me llamaron sí aló qué estoy haciendo yo me estoy observando no necesito que nadie me diga no me aprendo a observar y cuando me aprendo a observar entonces digo oh my god sí yo soy más genio es que mi mamá es más genio yo más genio lo que pasa es que ustedes me hacen dar rabia no no es que ellos te hacen dar rabia es que usted es más genio mi amor es que usted tiene un temperamento muy fuerte pero es que usted no se ha dado cuenta claro el ojo cuántico se cierra totalmente cerrado y nublado porque su cerebro dijo pues puta María Imelda está en peligro el perro se la va a comer la llamada que le entró se la va a comer quietos y ellos ahí mismo dicen ¿por qué? porque ella está ella tiene que tener estos dos ojos que son los con los que ve para poder salir a correr y para buscar dónde esconderse y para poder poder saber cómo es que es mi amor o sea a ver porque o si no entonces si ese sistema no estuviera entonces nosotras nos comería cualquier animal o nos pisaría un carro o tendríamos un problema durante el día grave porque no sé si se acuerdan una película el problema mío con las películas es que no recuerdo el nombre en este momento pero había una película donde a los niños les ponían una dosis para disminuirle el nivel de cortisol a propósito y les nublaban las figuras para que ellos no sintieran dolor y eso es un error porque resulta que cuando ven que los están matando pueden hasta matar a la misma madre porque ellos no ven el dolor porque ellos están tapados entonces los niveles de cortisol son buenos para mantenerte a salvo para huir cuando tienes que huir para tomar las riendes cuando las tienes que tomar para enojarte y defenderte cuando te estén atacando no más pero que me está atacando una cama por Dios o sea Tony no me está atacando a mí él me está dando una clase en este momento Tony no me está atacando que yo me desespero porque se metió ahí es otra cosa pero yo no estoy en peligro entonces yo tengo que decirle a mi cerebro reptiliano porque yo tengo un cerebro que es reptiliano totalmente yo no sé si yo soy más reptiliana que 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 del cielo no sé o sea no sé pero soy muy territorial yo soy territorial no me toque mi territorio que hijueputa me va dando algo con mi dinero usted no se meta que esto es mío mi amor tranquila o sea mis business son business no me revuelva la amistad con el dinero o sea soy territorial soy pongo muchos límites en mi vida soy así muy 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 pero también entiendo que tengo que involucrar el amor en mi vida eso lo estoy aprendiendo eso yo no lo sabía o sea no 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 lo sabía Maribel usted siempre ha sido así no no porque hay unas hay cosas en mí por dentro de mí que que yo quiero que es otra cosa y lo estoy trabajando por ejemplo las flores divinas preciosas es la primera vez en mi vida que yo siembro una flor hay gente que me dice ay yo toda la vida he sembrado pues sí muy bueno para usted mi amor pero para mí no porque yo no yo nunca había sembrado o sea hay muchas cosas en mí que yo que yo no que yo no las sé manejar pero también sé que hay muchas cosas en ti que eres muy sutil que eres muy divina que eres muy preciosa pero tampoco tienes los pies en la tierra y tienes que aterrizar y tienes que bajar esa información y dale vida y dale vida y y todos esos proyectos y todos esos sueños los tienes que poner en el cielo pero pero es un proceso entonces cuéntame qué has aprendido hasta hoy mira la cama algo tan sencillo tan sencillo te hace sentir ay tan rica mi cama qué delicia quiero vivir aquí en esta casa te hace sentir que qué rico vivir en esta casa te hace sentir que 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 tienes un espacio te hace sentir que tienes un territorio te hace sentir agradable cuando llegues a la casa vas a sentir y vas a decir ay qué rico qué delicia qué cama tan deliciosa amo mi cama y vas a vivir y vas a tener un espacio agradable pero si llegas y empiezas y pues puta cama tan desorden y vas a ver tu habitación hermosa y vas a ver tu casa bella y vas a ver tu dices y uno dice ay tan linda mi casa me gusta estar en mi casa me gusta estar aquí y esto es una simple cosa en la vida diaria bueno entonces cierro con esto y les muestro mi imagen y ustedes por favor me cuentan qué escribieron y ya voy a leer lo que escribieron Luisa listo qué día es hoy día número 4 de qué del reto de 45 días con María Imelda donde estamos aprendiendo a reprogramar reprogramo mi ADN cuántico que tengo experimento amor en todo lo que hago es fácil no no es fácil hoy sucedieron mientras que hago este evento dos eventos que vi que yo me pude observar y es que el perro se me meta debajo de esta silla y el segundo evento que me llamen cuando estoy haciendo el video ya saben lo que iba a decir esto queda aprendido hoy qué pasa cuando este este es el corazón o sea les voy a explicar el dibujo porque la realidad es que no lo entenderían este es el corazón entonces yo amo todo lo que hago pero dentro de mí hay un cerebro que es este que es el reptiliano y este cerebro es el que me hace tomar acción y entonces este cerebro se estresa por todo o sea todo lo que sea estrés el hay mismo hace así y entonces si usted odia le sale cortisol genera unos bioquímicos en su cuerpo a través de la columna vertebral y entonces usted se vuelve una persona deprimida y entonces el cortisol le tapa el área cognitiva eso está científicamente comprobado no lo digo yo aprendan lean y estudien pero yo ya lo he estudiado y se los estoy contando que el cortisol y toda esa esa rabia que uno genera le tapa el área cognitiva y el área cognitiva es donde está el ojo cuántico que es el tercer ojo que es el ojo del futuro que es el ojo de la imaginación y entonces usted mientras que tenga su territorio hoy en desorden el cerebro no le presta neuronas porque el que manda a la final es este bendito reptiliano ¿cómo les parece el enredo tan hijo de julia que nosotras tenemos en el cerebro? bueno ahora sí cuéntame ¿qué aprendiste? aprendí que amo a mi perro aunque sea mentira aunque sea mentira empiece a mentirle a su cerebro si no sabe pregúnteme ¿cómo? y entonces mi perro es mi territorio y entonces hoy amo a mi perro amo a mi perro amo a mi perro amo a mi perro divino van a salir tan lindo mi amor mi amor yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo mi amor ay que que belleza aunque al principio por dentro esté rocín no importa yo te amo yo amo tener la cama divina preciosa yo te amo yo te amo hasta que se convierte un hábito así empiezan los hábitos así empiezan los hábitos bueno vamos a leer que me escribieron por acá hay todo lo que me han escrito yo te amo Tony yo te amo Tony ok vamos a ver que me escribieron hola Alicia hola buenos días puse esta canción que porque me gusta despacito aló sí hola cómo estás sí cómo estás sí quieren nuevas noticias ustedes qué le digo una nueva que perdón o sea que tenga ingresos por renta el contrato de renta quieren un contrato nuevo ok perfecto listo no hay ningún problema listo entonces dígame qué es lo que necesita y yo se lo hago hoy mismo Juan Margarita y Marta ok de cuánto de renta lo que hay ahí ah pero yo le subí la renta a ellos ahorita hace como le subí a mil trescientos o sea se los se los hago con la renta como yo se las tengo a ellos ah entonces déjeme yo anoto exactamente como como usted me está explicando para Juan mil para Margarita mil doscientos cincuenta y para Marta mil trescientos no mil doscientos cincuenta Marta es el primer piso Margarita es el segundo y Juan es el tercero perfecto listo entonces Banque de Statement de junio junio reflejando la renta listo ok perfecto te hago una pregunta estos list estos contratos tienen que ir firmados por notaría o simplemente yo los hago ok perfecto yo los hago y que ellos me lo firmen pero no tienen que ir registrados con fecha de hoy perfecto listo bueno bueno la razón de la modificación inicialmente era porque yo entré a bancarrota porque no me no me daba para pagar y la letra nombre de quién o no pero a quien interese por eso a nombre o sea la letra a este es ok perfecto ahora sí perfecto listo listo hoy hoy mismo hoy mismo los hago a qué hora cierran ustedes a las 6 listo el 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 en el de julio pero es que hoy es 26 ah ya entiendo ya 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 pero de todas maneras yo te lo puedo yo lo puedo sacar por internet te lo puedo mandar por email cierto ok ok perfecto cuál es que es tu nombre arelis ok listo entonces voy a revisar y te los mando por correo entonces o si no los imprimo no sé yo ya miro cómo hago listo bueno pues arelis bueno que estés bien chao ay yo aquí hablando del amor muchachas una oh my god hablando del amor siente el amor es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivir son dos experiencias totalmente diferentes ay amo doblar ropa amo planchar amo hacer estos papeles saben que sentí en este momento ganas de coger sí claro hoy mismo te hago eso claro tengo que hacer tres contratos de arrendamiento y tengo que firmarlos y tengo que ir a sacar o sea la vida no es solamente hacer este video marín hay que hacer muchas cosas trámites para el banco amo hacer trámites para el banco amo amo lo que el banco diga que yo tengo que hacer porque tengo que hacerlo amo amo mira esto para mí es como como la vida me da clases pero así ok ay señor amo mi perro que está aquí debajo y no me deja poner los pies le pongo el pie el pie en la mano y me muerde amo es fácil no, no es fácil yo no estoy diciendo que sea fácil no voy a leer y cierro con esto amo hacer vueltas del banco amo hoy mismo a las seis de la tarde no pues quien la oye quien la oye ¿dónde escribí yo? día cuatro ok chao 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 que me tengo que ir a hacer un poco de cosa man que desespero lo único mentira es que yo cuando empecé a hacer este video también era era difícil pero ya yo amo el video eso va llegando ok vamos a pasar paciencia marimelga paciencia son muchas cosas la verdad son demasiado cosas pero pre dice yo no sé dónde es que está lo que voy a leer porque aquí ok voy a vivir como si hoy fuera mi eternidad y si hoy fuera mi eternidad para que tengo afán y si hoy fuera mi eternidad ¿qué pasa marimelga? no pasa nada como dice como dice luise marimelga paciencia marimelga paciencia vas a vivir por la eternidad entonces ¿cuál es el afán marimelga? esa frase también me gusta si voy a vivir si voy a vivir como si fuera una eternidad ¿para qué afán Adriana? ¿para qué afán? tranquila 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 hoy voy a vivir como si fuera una eternidad y si hoy fuera a vivir como si es una eternidad ¿para qué gasto el afán? buena pregunta marimelga perfecto la mujer el título es la mujer del futuro sabe que experimenta amor por todo lo que hace no le importan las circunstancias ay ay Alicia feliz viaje divino buenos días gracias a todos hola 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 Adriana hola 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 sí 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 Adriana dice bueno desde pequeña mi madre desde desde pequeña desde pequeña mi madre y mis hermanas hacían todo por mí estuve creciendo y así me eduqué que lo hacían para mí cuando empecé a trabajar tenía alguien que lo hacía y yo le pagaba pero que lo hacían que lo hicieron y ahora entendí y comprendí que estar en la casa es algo que también me gusta y lo empecé a implementar en mi vida como un estilo de vida exactamente tender la cama es un estilo de vida amar lo que hago es un estilo de vida amar lo que hago es un estilo de vida amar amar lo que hago es un estilo de vida amar lo que hago es un estilo de vida me encanta gracias gracias Adriana buenos días Luisa cortisol ese cortisol hay cuantos cortisoles me han dado hoy varios Adriana eso fue un proceso me pegaba unas estresadas terribles en organizar pero lo más difícil fue empezar ahora lo disfruto y principalmente trato de mantenerlo exactamente Adriana Adriana de verdad si o no que al principio cuesta como yo estoy diciendo con el perro como estoy diciendo con el banco amo llevar los papeles al banco amo ir a hacer otra vez tres contratos amo 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 pero respire profundo y tranquila ayudo auto observarme me encanta esto porque todo el tiempo actuamos y no nos miramos exactamente Luisa es que no te das cuenta que todo lo que haces durante el día odias hacerlo yo no sabía que yo odiaba que mi perro se metiera aquí o sea ay señor ayúdame amo doblar la ropa amo planchar Luisa mi mamá mi mamá mi mamá me enseñó que yo tenía que ser una mujer independiente con dinero exactamente es que ese fue el problema que tenía que ser berraca pero que también tenía que tener siempre un espacio limpio me enseñó a cocinar y a limpiar desde los 10 años ella es una mujer profesional ella era una mujer profesional y simultáneamente una ama de casa me enseñó que yo podía hacer las dos cosas que hay tiempo para todo muy rígida en la limpieza y un poco agresiva yo sé que no es su culpa pues su madre fue agresiva con ella mi mami se dio cuenta después de tener dos después de yo tener 12 años que tenía que mal que no tenía que maltratarme para lograr que fuera una mujer ejemplar ay que hermosura Luisa divina así nos enseñaron Vivi hola como está mi Vivi hermosa bueno muñecas hermosas las dejo me pasan por favor la foto que tengo oh my god hoy si tengo muchas cosas que hacer pero no hay una excusa para no hacer esto este esto es no hay excusa para hacer esta belleza de trabajo que estoy haciendo ahí les pasé la foto mañana nos vemos a las 11 y 11 me pasan la foto chao chao la foto la foto la foto la foto la foto